Hola, ¿qué tal? Yo soy Mija y el día de hoy me voy a vacas. Voy a conocer un lugar completamente nuevo para mí y se llama Vacas. Una de las actividades que más realizan es la agricultura de diversas variedades de papas y tienen lugares muy bonitos para conocer, como la iglesia de Santa Bárbara. Pero lo más importante, creo, o lo que más me llamó la atención a mí después de haber visto una publicación, en teoría hay una especie de salar en este lugar. Es un recorrido un tanto lejano ya que son unas 2 horas 10 más o menos según el GPS y son como 2 horas y 5 minutos. Esperemos nos encontremos lo mejor. Igual y les voy a estar dando a lo largo del video las recomendaciones para que conozcan este lugar, para que sepan cómo es que tienen que ir. Y obviamente en la descripción del video va a estar la ruta directa por Google Maps para que ustedes puedan llegar hasta todos los atractivos turísticos de Vacas. Y si quieren ver más de este contenido, apóyame con un like o compartiendo este video con alguien que quizá no conoce que tenemos un salar en Cochabamba. Para mí van a ser 2 horas y 10, para ustedes quizá va a ser mucho menos. Así que, vamos. Ok, acabo de pasar la primera tranca, que es la tranca del Valle Alto. Es esa que está ahí. El peaje que se pagan son 3 bolivianos y aproximadamente desde acá es una hora y media, más o menos, hasta allá, hasta Vacas. Continuamos con este viaje. Acabo de llegar al crucerruta 23. Ya estuvimos en este lugar alguna oportunidad, si no me equivoco, cuando estuvimos yendo a Punata. Por ahí vamos a doblar, por aquella avenida, es hacia la derecha. Y tenemos que seguir como una hora más. Gira a la derecha con dirección a Avenida Santa Cruz. En teoría, esta avenida se llama Avenida Santa Cruz. Acabo de pasar el segundo peaje. Es el peaje de Arani. Pague dos bolivianos para poder cruzar y continuar por acá. Ya estamos a unos 50 minutos aproximadamente de lo que es esta población. Y de poder conocer ese salar, de poder conocer todo lo que nos tiene que ofrecer Vacas. Ese es el peaje. Es un peaje chiquitito. El ticket es de dos bolivianos. Van cinco bolivianos en peajes. Dos trancas hasta ahora. Vamos a ver si es que hay más. Y creo que estoy todavía un poquito lejos. Vamos a ver. Yo ya llegué. Se puede ver bastante blanco todo. No les voy a mostrar todavía. Les voy a dar un pequeño adelanto. Pero voy a dejar esto para el final del video. Antes de mostrarles el salar de Cochabamba, voy a conocer un poco más del hueva de vacas. Este es el cementerio general de acá de Vacas o quizá de Colpacocha. No estoy seguro. Más bien está abierto. Allá tienen una imagen de Jesús. Y aquí los mausoleos. Por aquel sector se pueden ver algunas tumbas incluso. Más mausoleos. Algunos en construcción. Y finalmente llegué aquí a la plaza principal de Vacas. Les voy a mostrar qué es lo que se puede encontrar acá. Hay un monumento al centro. Pero creo que algo que llama mucho más la atención es esta iglesia. A la vez tiene como que un museo. Vamos a ver si podemos entrar. Estoy dentro de la iglesia de Santa Bárbara aquí en Vacas. La festividad es en el mes de diciembre. No he encontrado a alguien en este lugar. La iglesia tiene forma de cruz latina. Como la mayoría de las iglesias católicas, está llena de figuras católicas muy bonitas y muy destacables para poder conocer cuando uno está de paso por Vacas. Que la festividad de acá, de la Virgen de Santa Bárbara, es en diciembre 4. Y el aniversario de Vacas es en octubre 15. Las calles son más pequeñas, son un poco más angostas. Es que en este momento que estoy viniendo, estamos en agosto 2021, están haciendo trabajos de refacción en las calles. Y las calles están un poco más cerradas. En esta temporada del año hay bastante viento y está haciendo algo de frío. Ya no les voy a hacer esperar más. Me voy para allá. ¿Hacia aquel lado? Me voy al Salar Cochabambino. Ya saben que si quieren conocer las ubicaciones exactas de cada uno de sus lugares, tienen que ver en la descripción. Ahí les dejo absolutamente todo. Y después de un recorrido de casi 2 horas 10 minutos, este es el Salar Cochabambino. Y después de un recorrido de casi 2 horas 10 minutos, este es el Salar Cochabambino. Y después de un recorrido de casi 2 minutos, este es el Salar Cochabambino. En otras temporadas, esto viene siendo una acumulación grande de agua. Debido a que estamos en temporadas secas, no está lloviendo por acá. O sea, por eso la recomendación de venir a este lugar es entre junio, julio, agosto y septiembre, más o menos, para poder disfrutar de este bonito lugar. Ya que el resto del año todo esto está completamente lleno de agua. Este lugar donde estoy parado en este momento es agua en otra temporada del año. Tienen que tomar en cuenta que es un poco lejos del lugar. Y la verdad, el día de hoy que vine, vine en un día de semana, en un día miércoles. El lugar está completamente solo para mí. Yo puedo estar y disfrutar de esto completamente solo. Y es una experiencia muy bonita de poder compartir y llevarles a todos ustedes. Y definitivamente es un destino turístico que conocer estando en Cochabamba. Todo es muy bonito. El ambiente es árido, los cerros, las casas, el vientito fresco que hace acá, el poder estar lejos de toda la gente. Es hermoso, es muy bonito. Es una experiencia bella de conocer. Día sábado y día domingo, gente bien dulce. Llegan gringos, se vean, se ven. Hay comida, hay todo completo. Cuando hay lluvia, hasta camino sale agua. No hay paso, es pura agua cuando llueve. Sí, pues. O sea, esta época seca es cuando hay que venir. Conociendo aquí a las personas, a los comunarios. Hay mucho viento en el lugar. Pero es muy bonito de conocer. Muchísimas gracias por todo. Que le vaya muy bien. Otra de las recomendaciones y lo más importante a la hora de venir aquí. Es que no se puede ingresar con un vehículo. Tienen que dejar su auto antes de llegar allá para no dañar el lugar. Y lo más importante, no botar basura. Existe un pequeño basurero que seguro los de acá de Vaca se han encargado de colocar para que se mantenga la limpieza en este lugar. Porque es un lugar turístico que se tiene que mantener. Se tiene que cuidar cuando uno lo visita. Me estoy cubriendo un poco del sol y estoy con las gafas. Porque el brillo es muy intenso y al ser todo de color blanco, sí, sí refleja y sí cansa un poco la vista. Qué bonito, qué bonito, qué bonito de verdad poder conocer esto. Si alguien me pregunta si haber recorrido más de dos horas manejando en vehículo para conocer esto valió la pena, yo le respondería que valió cada segundo. Porque es muy hermoso. Me saco las gafas para disfrutar de este bonito panorama y para despedirme del video. Ha sido una experiencia muy bonita. Haber podido manejar por dos horas para poder conocer esta planicia inmensa de sal. Bueno, no sé si es sal. Yo no soy el experto en esto. Seguro alguien en los comentarios va a poder decirme qué es lo que es. Creo que es salitre. Pero poder conocer y poder estar en un lugar como este y conocer amigos como este pequeño. Este pequeño de acá es muy buena onda. ¡Holi! Hay perritos salvajes que buscan compañía, que buscan un poquito de cariño y no es además darles un poco de atención. Las recomendaciones para venir a este lugar. Primero que nada, traiganse una gorra, protector solar y gafas porque el brillo es muy intenso porque todo es blanco. Segundo, no ensucien este lugar. Este lugar está muy bonito. No ingresen con su vehículo a este lugar. Cuando estuve volando el ron pude ver que sí hay marcas de autos. Hay de hecho allá lugares seleccionados para que puedan dejar su auto. Y disfruten del lugar. Sigan conociendo lugares bonitos que tenemos en Cochabamba, que hay en Bolivia y que vamos a seguir conociendo en este canal. Así que si les gustó este contenido, si les gustó lo que están viendo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Lo más importante, compartan este video para que más personas sepan que tenemos lugares muy bonitos por conocer, tanto aquí en Cochabamba como en todo el mundo. Así que yo voy a seguir recorriendo diversos lugares de aquí y estén atentos para el próximo video. ¡Nos vemos! Voy a correr un poco más y ya nos vamos. ¡Vámonos! ¡Qué belleza! ¡Valió la pena! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.